¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en Visión Sur, Coopetel aumentará los anchos de banda del ADCL y la fibra óptica. Dos cocineros de El Bolsón serán representantes locales en el séptimo Enviga, en Chile. El Coro de la Universidad lanzó convocatoria para mayores de 18 años. El tango y la milonga en la comarca, propuestas en Barrio Los Hornos y Lago Puelo. Con el trazado modificado ya llega la novena edición del desafío Cabeza del Indio Cross Trail. Y hoy nos visita Heraldo Mora para hablar de fútbol callejero. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Visión Sur. Última edición de esta semana, pero no por eso, claro, vamos a dejar la agenda. Al contrario, les invitamos que por la próxima hora nos acompañen para conocer qué está sucediendo de un lado y del otro del Paralelo 42. Por lo pronto, minutitos después de las 8 de la noche, tenemos nubes dispersas en El Bolsón y una temperatura actual con estos días más bien templados, con algo de calorcito. Bueno, la temperatura actual no decepciona, hace a esta noche una muy agradable. Tenemos 11 grados actualmente aquí en El Bolsón. Te adelantamos que nuestro tema del día tiene que ver con nuevas propuestas de la cooperativa. Así que hoy vamos a compartir una entrevista a raíz de unas reuniones informativas que habrá, sí, justamente para mejorar el servicio. Como hablamos por lo general aquí en Visión Sur ante el crecimiento demográfico de nuestra localidad, la primera cooperativa de nuestra zona ha sido testigo de cómo se necesitan readaptar los servicios en base a la cantidad de gente y la transformación de las tecnologías. Hoy el presidente y el vice, Marcelo Contardi y Pablo Giordano respectivamente, hicieron un análisis de la búsqueda por mejorar la oferta de Copetela en función de un contexto complejo con importaciones dolarizadas. Hablamos de cómo pretenden seguir creciendo como empresa al tiempo que creen fundamental garantizar el servicio a la comunicación en barrios como Loma del Medio, Primavera, Los Hornos y Usina. Ya estamos viendo en pantalla la invitación sobre reuniones informativas, atención vecinos de estos barrios y además anunciaron el aumento del ancho de banda para el servicio de internet sin que esto signifique un aumento en la cuota del abonado. Sabremos más en instantes en Visión Sur. Nos vamos a Cabeza del Indio ahora porque entendiendo que después del incendio ha cambiado el panorama allí hay desafíos y hay propuestas deportivas que siguen apostando justamente al desarrollo, a la recreación y al deporte en nuestra localidad. Tal es el caso del desafío de Cabeza del Indio Crosstrail y en su novena edición, bueno, están todos los preparativos y las disposiciones a raíz incluso de este cambio de trazado, sí, por justamente el incendio. Y al respecto hablamos con Maxi López que es runner y organizador. Estamos contentos por una nueva edición de Cabeza del Indio que le estamos pudiendo dar forma. Si bien tuvimos algunos inconvenientes con el tema del incendio en la parte neuronal del circuito, tuvimos que hacer algunas readaptaciones, pero con los organismos que intervienen ya nos han dado el visto bueno de poder hacerlo en otros sectores de la zona del Río Azul. Así que estamos muy contentos. También decir que hace tiempo ya tenemos los cupos agotados. Nosotros trabajamos con un cupo no demasiado grande por una cuestión de seguridad y ya hace un tiempo que los tenemos agotados. La gente sigue preguntando si se puede sumar, pero lamentablemente no va a poder ser, tendrá que ser el año que viene. Estamos muy agradecidos con ellos, por supuesto, con la confianza que nos tienen. Y es un evento que sigue creciendo y que nosotros consideramos que lo tiene todo para seguir creciendo. Así que además el trabajo notorio que hemos hecho este año en conjunto con la municipalidad, con la dirección de turismo sobre todo y con la mesa de trabajo que tienen con la Cámara y otros organismos. Realmente estamos llegando a lugares que por ahí antes no lo hacíamos y estamos interviniendo de otra manera. Entonces nos está dando un gran resultado y estamos muy contentos por eso. ¿Cuántos corredores, Maxi, ya confirmados? Son 550. Es mucho. Sí, es un número importante en un fin de semana que por ahí acá no pasa demasiado, pero estimamos que estarán viniendo alrededor de 1500 personas alrededor del evento. Así que un poco esa es la idea que les llevamos siempre a la gente que buscamos, a los organismos que buscamos que nos apoyen. Bien, y justo en un marco de un fin de semana largo, ¿no? Por el primero de mayo. Sí, exactamente. Siempre buscamos también eso, que coincida con un fin de semana largo para que la gente pueda venir de forma tranquila y pueda volver a la casa de forma tranquila y aprovechar el fin de semana largo para conocer y para poder estar acá. Esa es la intención. Así que muy, muy contentos con eso. Bien, y también estuviste participando en el Patagonia RAN. Contanos, primer puesto en los 70K. Sí, sí, sí. Por novena vez también, participando en este lindo evento en San Martín de los Andes el fin de semana pasado. En esta oportunidad participé de los 70K, una distancia media para mí, que se hace dura pero rápida también a la vez. Y un año en el que estoy concentrado en esa distancia y le estoy agarrando cada vez más la mano. Así que muy contento por haber hecho una buena carrera, por haber terminado en primer lugar, compartir la victoria con un amigo y con alguien que entreno. Así que estamos en un gran presente, disfrutando y aprovechando los últimos tramos de mecha que van quedando, ¿no? Sí, mira. ¿Cuánto tiempo más se puede correr? ¿Cómo es? ¿O cómo lo sentís vos? A la larga distancia, la disciplina que hacemos nosotros, en la medida que haya justamente disciplina y voluntad para seguir entrenando, hay un par de años más todavía para estar competitivo. Bien, así que este año seguramente te vas a estar preparando, vas a viajar en algún momento. Sí, sí, tengo varias competencias ya en la mira. Ahora en mayo voy a ir a correr a Córdoba, a Valjol, una carrera muy importante de índole internacional. Y después me voy a ir a Francia a fines de agosto a correr de nuevo la Ultratel de Montblanc. Así que muy, muy contento y muy enfocado en eso. Buenísimo. Maxi, bueno, se puede invitar a los vecinos de la comarca, ¿no? Para esta carrera de Cabeza del Indio para que en algunos puntos panorámicos puedan observarla porque es muy interesante. Sí, sí, ya siempre, siempre extendemos la invitación a la comunidad del Bolsón y de la comarca. La carrera se va a realizar, como dijimos, el domingo 30 a la mañana. A partir de las 10.30 son las largadas en el Camping Los Alerces, en la costa del Río Azul. Y nos vamos a trasladar en todo ese sector, toda la parte de Doña Rosa, toda esa parte, hasta Buenaín, por la costa, por la calle. Vamos a estar en toda esa zona, así que son lugares muy, muy bonitos y va a ser un lindo evento para que puedan sumarse y compartirlo con nosotros. Del deporte pasamos a hablar de otra construcción cultural que es la gastronomía porque hay excelentes novedades para dos cocineros locales. Estamos hablando de Germán y Lucas que viajarán como representantes locales a la próxima edición del Enviga. Ese súper encuentro que hemos tenido aquí también en el Bolsón el año pasado, bueno, es el turno ahora de Chile, de celebrar toda la gastronomía que reúne a estos dos países, tanto Chile como Argentina. Y Germán y Lucas justamente nos contaron los detalles y todas las expectativas que tienen puesta en este viaje. Los vemos. Estamos arrancando otra vez la séptima edición del Enviga, esta vez representando a Bolsón en lo que es el corredor de los Andes, tanto del lado argentino como chileno, ahora la semana que viene. Germán, ¿y cómo se preparan? Contarle a los vecinos un poco de qué se trata, qué es Enviga y cómo de a poco se empiezan a sumar distintos espacios gastronómicos del Bolsón a este proyecto. Bueno, primero, Enviga es encuentro de cocineros para mostrárselo al turismo en sí, para los medios, para que se pueda difundir. Es el encuentro binacional, aunque ahora pertenecen muchos más países, perdón, bioceánicos, ahora pertenecen muchos más países y va a tener representación en otros lugares. Entonces, esta vez van a ser 50 cocineros en lo que es Villa Langostura, San Martín de los Andes y el corredor de los Ríos en Chile, donde vamos a llevar nosotros nuestros productos, lo que se pueda pasar, y hacer nuestra cocina del otro lado. Bien, esto, ¿ya han estado charlando con el resto de los cocineros como para ir definiendo roles, platos que va a presentar cada uno? Sí, estuvimos. También con los tiempos que tenemos cada uno que tiene un restaurante o está con eventos, pero sí, estamos en eso. En sí, lo que queremos hacer es juntarnos con nuestros pares y cocinar, y mostrar lo nuestro con los productos de ellos. Entonces, el definir es algo relativo. Los coordinadores pobres se queman los papeles haciendo las cosas y nosotros llegamos y le cambiamos todo. Pero bueno, ponés 50 cocineros juntos y va a salir otra cosa totalmente distinta a la que está planeada. Justamente, mucho de la cocina debe ser esto, ¿no? De ir cambiando minuto a minuto, porque también, bueno, no son siempre los mismos ingredientes, no es la misma calidad de los ingredientes. La cocina debe ser así. Mirá, nosotros teníamos unos platos planeados con productos acá, pero claro, no los podemos pasar por la frontera. Entonces, es cambiarlo allá con otros ingredientes, con otras especias, con otros productos, y nos va a costar un poquito. Entonces, está lo bueno de decir, bueno, está esto, a ver la creatividad, a arrancar. Que fue como pasó, bueno, ustedes participaron en el que hicimos acá. Fue eso, fue el resolver en el momento, el disfrutar, eso es alucinante. Germán, y como decías, bueno, se está ampliando mucho a Latinoamérica, así que es muy importante que ustedes puedan estar representando el bolsón, porque de esa manera se arma una agenda gastronómica para la localidad, ¿no? Claro, lo que ya desde acá, desde Turismo y desde el municipio nos están apoyando, estamos potenciando lo que es la gastronomía de la zona, con todos los productos de la zona, y todos los cocineros y restaurantes de la zona. Lo que logramos con esto es visibilizar lo que queremos hacer. Por suerte nos llevamos bastante bien todos, que es difícil, bastante bien todos, y participan. No sé, ahora por ejemplo nos auspicia Nordo, el municipio y nosotros, en forma particular. Estamos reagradecidos, porque si no, no se puede. Después viene en septiembre Costa Rica, y después viene Marruecos. Estamos hablando que viene difícil para costearlo solo, así que venimos bien. Bien, esto como marcamos en Viga, es esto un pasaporte para que, bueno, en un montón de publicaciones, se habla de, bueno, de miles de publicaciones para los próximos meses, bueno, se esté hablando de la cocina, de la comarca andina, de los productos, de los cocineros. Sí, la repercusión que tuvo la anterior fue notoria en todos lados, que te hable gente del exterior y te diga, che, qué lindo que hicieron eso ahí en Bolsón, qué lindo que se vio todo. Entonces apuntamos a eso de vuelta esta vez, que se difunda de todos lados, tanto de los que vamos a participar como los que son anfitriones. La vez pasada nos tocó ser anfitriones y nos tocaron unos días magníficos, ayudó todo, la gente estuvo hermosa. Viste cuando decís, redondo. Y esta vez nos toca ir de invitados. Así que también para tratar de llevar lo nuestro, para tratar de llevar todo. Bueno, y sumamos a Lucas Mateu también, bueno, formando parte de este staff. Y bueno, con esta experiencia, bueno, ya lo han vivido, como decía Germán, acá a nivel local, pero ahora yendo a otros lugares, bueno, también a nivel personal, a nivel profesional, debe ser interesante la experiencia. Sí, buen día a todos. La verdad que es una experiencia bastante copada. Está bueno conocer pares de otros lados y, como decía Ger, ir cocinar allá con sus productos, con sus cosas, llevando nuestra impronta, ¿no?, de acá del sur y de lo que es Argentina. Así que nada, felices. Bien, se suma mucho conocimiento de gastronomía seguramente. Y bueno, y esto, y se puede posicionar nuestro lugar también, ¿no? Sí, exacto. Vas mostrando tus cosas, ellos nos muestran y salen cosas copadas. La vez pasada que ellos vinieron, también trajeron algunas algas y cosas. Nosotros las metimos en productos, no, en preparaciones nuestras y se hace una fusión copada. Así que la idea es esa, ir, cocinar y divertirse. Y seguramente también, bueno, esto es lo que es conexión, no solamente con medios de comunicación, con productores de otro lugar de aquí, del país, de Chile, y también, bueno, con otros cocineros abriendo quizás otros caminos. Exactamente, está bueno que ellos vengan, nosotros ir y que se vaya haciendo una comunidad cada vez más grande entre colegas. Ha sido una semana ajetreada después de las elecciones y hay novedades al respecto de reclamos que se hicieron, no en nuestra zona, como habíamos abordado igualmente con Efraín Ranea, por ejemplo, de Cambia el Bolsón, tanto en Ventana Andina a la mañana en la radio, que sale también claro en COP TV, como también aquí a la noche con las distintas entrevistas de partidos. En este caso fue uno en concreto, Cambia el Bolsón, que denunció a Juntos Somos Río Negro por irregularidades en los comicios del domingo. Sin embargo, este artículo que traemos a colación ahora tiene que ver con una denuncia del propio partido oficialista en el Alto Valle Oeste. Por eso abrirán urnas para definir una banca legislativa, esto ya es una medida dispuesta por la justicia, a raíz de que Juntos Somos Río Negro realizó un pedido sobre errores en el escrutinio que podría modificar el resultado electoral de los legisladores del circuito del Alto Valle Oeste. Ignacio Rodríguez y Damián Torres fueron quienes detallaron que se detectaron más de 20 actas en Chipoleti y en otras ciudades, así que la justicia hoy se dio a conocer que hizo lugar al reclamo porque verificaron las inconsistencias denunciadas. Ordenaron la apertura de estas urnas para el recuento de los votos de la categoría de legislador del circuito Alto Valle Oeste. El escrutinio provisorio de ese circuito había cerrado con 17 mesas no cargadas y según los últimos datos cambia, sumó 23.918 votos en ese tramo mientras que Juntos Somos Río Negro logró 23.565, una diferencia que llega a los 353 votos a favor del espacio Cambia Río Negro. De esta manera se deberán constatar las actas y los votos emitidos, lo que podría definir esta última banca legislativa que por el momento sigue a manos de Chiacchiarini por Cambia. Si el resultado entonces sufriera algún tipo de alteración, Juntos Somos Río Negro sumaría a Lorena Jensen. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, a volver al ámbito cultural porque en los títulos te adelantábamos que propuestas de tangos hay y son consistentes a lo largo del año, tanto en la cooperativa gastronómico-cultural Latenta en Lago Puelo como en Big Sports se dan una serie de clases, talleres y milongas que no queremos que te pierdas. Por eso hablamos con Daniel Palermo. Nunca paró el tema del tango, gracias a Dios somos varios los que estamos haciendo movidas y organizando en distintos lugares. Voy a tratar de contarles todas. Este viernes en Lago Puelo, Gabriel Tascone, cada 15 días organiza una milonga a la gorra en la confitería La Teta, frente a la plaza, un lugar re lindo, cálido, la verdad que la pasamos muy bien. Este sábado en Big Restovar, en la planta alta, en el gimnasio, que lo inauguraron hace poquito. Hace unos días se organizó Valeria y el grupo Maleza, que gracias a ella, este sábado voy a organizar, y al grupo, me permiten armar la milonga al Bolsón Baila Tango, una milonga ininterrumpida de 5 horas de baile, a partir de las 21 horas hasta las 2 de la mañana, a bailar, a bailar y a bailar, con el servicio de bufé, que es muy lindo, es un lugar maravilloso. Después los domingos también en la escuela 270 nos están haciendo prácticas. Los miércoles, cada 15 días, organiza Nadia en Montaraz. Así que, bueno, tenemos bastante, gracias a Dios, tenemos bastantes espacios y lugares para bailar tango. Lamento no volver a tener lugares que podamos bailar hasta las 5 de la mañana, como pasaba antes de la pandemia. Claro, claro. Ahora no tenemos permiso hasta la 1 o hasta las 2, nada más. ¿Y por qué se deben esos horarios, Dani? Me parece que es una cuestión de habilitación comercial. La habilitación comercial de un comercio hasta la 1 de la mañana tiene un valor y cuando es hasta las 5 o 6 lo toman como espectáculo o show y nosotros los que bailamos tango no hacemos ni espectáculo ni show. Nosotros solamente bailamos como se viene bailando hace más de 100 años. Y nada, no hacemos show, no es un boliche bailable. Así que, no sé, en algún momento alguien va a tener que regular esta cuestión como para ver los que organizan tango en los lugares donde hay tango que los permitan. Como bailaron mis padres hasta las 4 o 5 de la mañana, amanecían. Son las peñas, ¿no? Exactamente, exactamente. Totalmente. Sí, así que, bueno, en esa movida. Bueno, así que aprovechar entonces de tempranito, Dani, específicamente este fin de semana van a estar aquí en el Bolsón, en Vic Restobar, entonces. Exactamente, a partir de las 21 horas ya ponemos la primera tanda, tenemos piso de madera y a bailar hasta las 2 de la mañana sin parar. Va a haber, como siempre, sorteos, la mejor música. Ojalá que nos vengan a visitar milongueras y milongueros de Bariloche, de Skate, que suelen venir. Y bueno, y a toda la comarca está invitado los que bailan y los que no bailan para que vean lo que es una milonga, que realmente es maravilloso. Nosotros tratamos de mantener todas las cuestiones de una milonga, el cabeceo, la elegancia. Si vieran qué bonita que van las damas, nosotros vamos algunos de trajecimiento. Mucho glamour. En realidad eso es tango. Claro. Tango es elegancia, ¿viste? Es uno de los pilares. El tango, la elegancia, el abrazo, el bailarlo y un buen final, eso es bailar tango. Que en realidad el buen final, algunos piensan que es para la foto y en realidad históricamente se hacía para agradecer a la orquesta que tocaba en ese momento. Una pose, cualquiera, linda, para agradecer a la orquesta que tocaba. Nosotros tratamos de mantener eso pensando siempre en lo que es bailar tango, que es maravilloso, chicos. Tienen que ir. Que se sumen porque el arte es muy importante para el alma, para el espíritu y sabemos que no tenemos un centro cultural donde, bueno, tengamos estas clases abiertas, lamentablemente todavía falta en el ámbito cultural, en el bolsón, pero muy importante poder aprovechar estos espacios, Dani. Sí, ninguna duda. A los que no bailan, me pasó a mí. Yo empecé de grande a bailar, yo empecé a los 45 años. La primera vez que abracé a una dama para bailar tango fue hace 15 años atrás y me costó muchísimo. Pero desde el momento que lo sentiste, que te entró en el corazón, entró y se quedó. Y se quedó a vivir y después es como que tenés la necesidad de aprender a bailar y por lo menos empezar a escuchar la música que se baila, que no es la misma que escuchaban nuestros padres. Nuestros papás escuchaban al polaco Goyeneche, al Mundo Rivero, a Julio Sosa, a Gardel. Nosotros no bailamos la poesía esa del tango. Nosotros bailamos lo instrumental. Dadienzo, Pugliese, Troilo, Disarly. Y bueno, hay un montón de orquestas maravillosas que tenemos. Más las orquestas modernas, por supuesto. Claro. Bien, así que a sumarse. ¿Y tienen alguna página de Facebook, Dani, donde vayan subiendo la información? Sí, hay varias. Está el grupo de Maleza, está la página del Bolsón Baila Tango. Tenemos grupos de WhatsApp. Sí, sí, hay bastantes lugares para comunicarse. Todo lo que es tango acá en el Bolsón a nosotros nos encuentran enseguida. En el verano habrán visto las movidas siempre en la pista urbana. Los sábados y domingos siempre se baila. Somos una familia muy grande. Yo calculo que más de 100 personas bailamos acá en la comarca. A las Milongas vamos 30, 40, 50, 20. Depende, Bolsón. Esto es así. Hay veces que se ponen de 60, 70 personas. Hay veces que se ponen de 30. Pero siempre con la idea de cuidarnos, respetarnos, bailar entre todos. Van parejas, vamos mucho solos y solas. Nos cuidamos mucho. Es un ambiente maravilloso. Es un viernes ya de por sí lindo y relajado el que estamos teniendo informativamente. Con una variada igualmente agenda. Ustedes verán las propuestas de las Milongas. Y hoy en Lagopuelo, mañana entonces en Big Sports en el barrio Los Hornos. Y es un placer presentarlo. Yo creo que ya lo conocen un montón de personas del otro lado. Tanto en el Canal 4 como en la plataforma de YouTube ahora también estamos saliendo para ampliar la audiencia y conocer gente como Heraldo Mora, que ya nos visita aquí en el estudio, militante social y coordinador del fútbol callejero. Bienvenido, Heraldo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a ustedes por hacerme sentir bien de entrada. Y ya estar en este lugar es todo un privilegio. Bueno, 12 años has cosechado ni más ni menos que en esta actividad. Yo creo que era necesario que se diera en algún momento este espacio. Así que gracias por venir y feliz cumpleaños de alguna manera, podemos decir, porque has cumplido hace poco esta cantidad de tiempo coordinando esta metodología. Sí, hemos cumplido en conjunto con toda la gente que ha transcurrido y que transcurre por los espacios. Sobre todo en el espacio de Barrio Los Hornos, que es donde comenzamos. 12 años interrumpidos por la pandemia en parte, pero nada más. Y en esos 12 años se dieron cosas impactantes y maravillosas realmente. ¿Cómo es que llegaste vos a coordinar el fútbol callejero, digamos? ¿Cómo llegaste a esta metodología? No sé si crees importante primero aclarar en qué se diferencia, ¿no? Del fútbol tradicional, tal vez lejos de las grandes luces. Bueno, ¿qué pasa allí en el Potrero y en los barrios? Sí, sería interesante decir por qué una metodología. Es una metodología porque, más allá de que toma la pelota como un vínculo para encontrarnos y para desarrollar la práctica del fútbol y recuperar los espacios de Potrero o de cualquier espacio en los cuales solíamos jugar, además se usa como una herramienta netamente de inclusión, de construcción colectiva y que puede desarrollarse tanto en espacios comunitarios como escolares y que persigue ciertos objetivos. No pierde el enfoque en los derechos ni la perspectiva de una cultura del cuidado y además atiende necesidades, intereses, problemáticas de nuestras infancias. Es decir que, más allá del fútbol, se pueden trabajar otras cuestiones desde el ámbito educativo, atravesando las distintas áreas curriculares y otras disciplinas de la misma manera, con la misma filosofía que impera el fútbol callejero. Por eso es una metodología. Tiene unas particularidades cuando lo hacemos en la cancha que es que cualquier persona, más allá de cómo se autoperciba, puede practicarlo. No tiene árbitros, tiene mediadores sociales, nosotros somos mediadores y mediadoras sociales y que consta de tres tiempos. Básicamente esa es la construcción. El primer tiempo donde los dos equipos se reúnen y, ayudados siempre por los mediadores y mediadoras, establecen las reglas con las cuales van a jugar el partido. Los propios jugadores. Los propios jugadores. De acuerdo al ámbito donde se juega y de acuerdo a la creatividad o al proceso que ellos llevan, las reglas se van cambiando, se van animando a ser creativos y a cambiarlas. No son impuestas por la FIFA, que incluso si nos ponemos a estudiar desde el inicio del fútbol, ahora han cambiado, se iniciaron con 13 reglas y ahora hay un montón. O sea, la FIFA va cambiando también de reglas. Bueno, acá los chicos creativamente se juegan a crear otras reglas y a comprometerse con cumplirlas. Después viene el segundo momento, que es el de juego, donde tienen una doble tarea, jugar y ser sus propios árbitros, como lo hacíamos en el baldío, en nuestras canchitas. Ahí es el desafío de ellos, porque hay uno que cobra la falta y el otro que tiene que ceder la pelota porque realmente reconoce la falta. En esa instancia los mediadores están afuera, atentos a lo que pasa, intervienen solamente si hay un conflicto que no logran resolverlo, que están utilizando la violencia o se dan trasladando en el tiempo y no llegan a un acuerdo. Y el tercer momento, donde se juntan los dos equipos con los mediadores y analizan lo ocurrido, porque además de lo deportivo, de la cantidad de goles, hay tres valores que se ponen en juego, que es el compromiso con las reglas que establecieron, compañerismo o cooperación, que es cómo se trataron dentro del equipo, y solidaridad, que es cómo se trató un equipo con el otro. Estos valores tienen puntaje. Esto se da en cualquier instancia de encuentro, ya sea encuentro local, nacional, latinoamericano, mundial, porque esta es una metodología que nació en la Argentina hace muchos años, en Moreno, Buenos Aires, se trasladó a Latinoamérica y después llegó a la instancia que la FIFA lo tomó como una cuestión social. ¿Cómo lograste instalarlo acá en Bolsón? Porque veníamos trabajando yo, como trabajador social y en los equipos técnicos, veníamos trabajando con grupos de ahí, de ese sector, de esos barrios de ahí, y los chicos querían continuar con nosotros, seguir haciendo algo, y ya no tenían la edad para contenerlos en el nivel primario. Y fue todo muy rápido, muy mágico, porque una amiga doctora que trabajaba en salud mental apareció con un recorte que decía Fútbol Cadejero, Encuentro Nacional en Bailoche. Me encantó la idea, siempre relacionada con el fútbol y el trabajo social. Y armamos un proyecto junto con dos personas de Senad, la provincia lo aprobó, y era en realidad un proyecto de un año y medio, por el cual dos personas de Bailoche venían a enseñarnos y aplicarlo y nosotros lo aprendíamos. Empecé con Sol, una compañera y yo, nosotros dos, y llevamos doce. Porque después fue todo muy rápido, nos invitaron a las villas de Buenos Aires, tuvimos un encuentro latinoamericano en Uruguay, un mundial en Brasil, otro encuentro latinoamericano en Buenos Aires, y se nos ocurrió, como una utopía, como un desafío, formar una red patagónica. Y lo estamos logrando. Neuquén, Río Negro y Chubut, ya formamos una red, se llama Red Solidaria de Fútbol de la Calle, con la cual trabajamos de manera conjunta, potenciando las distintas localidades y espacios donde hacen fútbol callejero, y realizamos un encuentro anual con chicos y chicas, donde ponen en ejercicio los que vivieron en sus territorios, lo ponen en ejercicio ahí. Lo comparten con otras comunidades. Exacto, y además hacen muchas otras actividades que tienen que ver con aprendizaje, con divertimentos, son jornadas, son cuatro o cinco días de jornadas intensas. El primero se hizo en Puerto Madryn, el segundo en Neuquén, y este año, en octubre, 13 al 16 de octubre, se va a hacer en Viedma y el Cóndor. Bien, ahora, antes de llegar a octubre, hoy por hoy, ¿quiénes asisten? ¿Dónde están funcionando estos espacios? Estamos un tanto demorados por la cuestión educativa, porque nosotros somos uno de los pocos que desarrollamos muy fuertemente la metodología en ámbitos escolares. En general no se da en ámbitos escolares. Recién ahora se están animando algunos, porque nosotros estamos en una instancia de capacitación también en este momento, entonces formamos personas como para que también lo puedan desarrollar en el ámbito educativo, porque es una metodología que también permite a los chicos dirimir los conflictos mediante la palabra. Ellos son los protagonistas, no los adultos, porque ellos son los que construyen en proceso lo que van aprendiendo y lo que van desarrollando en un campo de juego o en cualquier otro ámbito. Así que lo que hacemos ahora es estar en escuelas secundarias, sobre todo en el espacio EVE, en el 30, en el 48, en el 94. Vamos a hacer una experiencia en el C23, que estamos trabajando en red con otras instituciones como para ofrecerle a los chicos una posibilidad más integral. Vamos a reiniciar en el barrio Los Hornos y barrio Alma Fuerte, en conjunto con el MTE, con el Miento de Trabajadores Excluidos, y viendo qué otros espacios podemos llegar a recuperar. Porque en un momento estuvimos con mucha cantidad de demanda y de programas que nos amparaban. Institucionalmente y gubernamentalmente había una representación y un acompañamiento. Y eso fue disminuyendo notablemente, así que ahora hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y bueno, por ahí nos encontramos deficitarios. ¿En principio para octubre necesitan este acompañamiento para poder proveer los gastos y recursos necesarios para acompañar a todas las infancias y juventudes que quieran viajar? Sí, siempre el tema del viaje es un desafío re importante, nos cuesta muchísimo. En este momento justo estamos en un proceso de que APASA, la Agencia de Prevención de Adicciones Provincial, nos está apoyando, ellos serían los que gestarían el encuentro en Viedma y el Cóndor, y además nos permitió, nos apoya para que demos capacitaciones. Vamos a estar en seis localidades de Río Negro, estuvimos en Viedma y Chipoleti en un congreso. Ahora viajamos el lunes a Fiskemenuco y después nos quedan los Menucos, Choele Choele y Bariloche. Está buenísimo porque nos encontramos con muchos actores sociales que la metodología les viene muy bien y se animan a realizarla y nosotros hacemos un seguimiento de eso y se está ampliando la red a nivel de Río Negro. Bueno, realmente suena como mucho trabajo por hacer, mucho por sostener y que bueno que haya una comunidad en movimiento para esto. Así que estaremos más que atentas y atentos como siempre con todo lo que propones, porque los barrios hoy necesitan este acompañamiento, estas propuestas que nutran a las infancias y juventudes de otras herramientas. ¿Cuál te parece, ya tenemos que ir cerrando, pero cuál te parece que es el desafío principal de la situación en los barrios respecto del fútbol callejero? Mirá, todos sabemos que estamos en una lógica de consumo donde no somos vistos como seres humanos ni como ciudadanos, sino como consumidores y en eso están metidos los chicos. Veo que la situación es acuciante, lo que veíamos quizás lejano con respecto a la adicción va ganando terreno y que justamente las respuestas que deberíamos dar como sociedad en estos momentos donde se hace más difícil cada vez disminuyen, el proceso parece inverso, la inversión en políticas públicas hacia las infancias ha disminuido y eso es preocupante. Lo hemos visto, el año pasado estuvimos en un congreso en Neuquén, que era internacional y ahora estuvimos uno en Cipolletti y bueno, el análisis de todos es eso, acotado es eso, pero de ese análisis a lo real y concreto, de plasmarlo en actividades, en oportunidades, en cuestiones que a los chicos les permita darles sentido, asidero, un anclaje, darles pelota como decimos nosotros, hay una distancia notable. Hay que seguir trabajando. Y hay que seguir, lo mejor que nos pasa y lo que más nos estimula es el apoyo de la comunidad y de todos los chicos y chicas que participan, es maravilloso eso. Gracias Heraldo por haber venido. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a seguir con Visión Sur después de la pausa, claro que hicieron sentir también el cariño por Heraldo, te mandaron mensajes por el WhatsApp que siempre figura aquí en el canal, en la pantalla, así que lo pueden seguir haciendo, por supuesto, le mandamos saludos a Luis Albornoz, que en tu caso saludo concretamente, y vamos a seguir con más información después de la pausa aquí en el noticiero. Gracias. Petel es la cooperativa que acerca internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar internet inalámbrico, internet por cable modem, o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicitá el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel. Bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontrános en las redes y contactanos. Volvimos a soñar y el mundo te espera. Aires Viajes. Venta de tickets aéreos nacionales e internacionales. Paquetes turísticos. Cruceros. Asistencia al viajero. Sumate a nuestras próximas salidas grupales acompañadas a Europa y Turquía. Nos encontrás en Avenida San Martín 2248. El Bolsón. Teléfono 2944-894844. Aires Viajes. Somos tu destino. Llega la hora de red de agua potable al barrio San José. El Intendente Bruno Pogliano firmó un convenio de obra con la Secretaría de Integración Socio-Urbana de Nación. Por primera vez, más de 64 familias contarán con este servicio básico. La obra consiste en la extensión de red de agua, conexiones domiciliarias e instalaciones intralotes. Seguimos trabajando para garantizar el acceso al agua de forma segura para todos los vecinos y vecinas de El Bolsón. Municipalidad de El Bolsón. Municipio activo. Siempre tenés un Todo Cerca. Galletitas Paseo Mini Crackers por 300 gramos, 149,99. Cacao en polvo en squeak por 300 gramos, 499,99. Aperitivo Ganse Americano por 950 mililitros, 999,99. También en todotucasa.com.ar ¿Quieres tener lo último en tecnología? En G3 tenemos celulares, TV LED, computadoras, parlantes, tablets, auriculares, routers, relojes digitales, sillas gamers, accesorios de computación y mucho más para tu trabajo y diversión. Síguenos en Instagram y también en Facebook. G3, donde vive la tecnología. Seguimos en Visión Sur con información regional, en este caso que hace alusión a nuestra provincia. Traemos para eso un artículo de colegas de la prensa gráfica situado, claro, en un sitio web. Sí, y es que hace referencia a una preocupación creciente en nuestra zona. Es en la cordillera donde se ha alambrado un río. Sí, el río Chubut que ya también habíamos aquí dialogado al respecto. Y es que se realizó un comunicado entre distintos representantes de organizaciones dando cuenta de esta situación que todavía no tiene solución. El próximo martes, de hecho, se concretará otra acción de visibilización sobre lo hecho por el príncipe de Catar. También vino Amad Altani, quien compró grandes extensiones de tierras en la provincia de Río Negro y alambró con esto parte de la naciente del río Chubut. Al igual que el magnate Joel Lewis en Río Negro, el emir de Catar compró grandes extensiones de tierra y alambró un río. Dice este comunicado, hablan de que impide el acceso al agua potable de las comunidades de pueblos originarios de la zona. Las organizaciones denunciantes han hecho un comunicado de prensa conjunto. Y según se informó, en los próximos días arribará a la ciudad de Buenos Aires, Soledad Cayunao, vecina de la comarca. Y referente del pueblo ancestral y de la lucha por la defensa del agua y la soberanía en Chubut. Así que adelantaron con este comunicado que decidieron aprovechar la presencia de Soledad para organizar un conversatorio y una conferencia de prensa para informar en Buenos Aires lo que pasa en Chubut, puntualmente lo que está ocurriendo con la venta de las tierras en la naciente de este río que provee, recordemos, el agua a toda la provincia y que está situado igualmente del lado de los límites políticos de la provincia de Río Negro. Así que bueno, es un tema que preocupa y compete a toda la Patagonia realmente y a todo el país por la también tan dialogada en este último tiempo que es la extranjerización de la tierra. Vamos a cambiar de tema ahora aquí por Canal 4 y también en la plataforma de YouTube donde salimos en vivo. Seguimos con la agenda comarcal y en este caso con la ampliación de servicios en comunicación. Por eso hay un tema del día hoy que ya hemos adelantado que tiene que ver con anuncios de Copetel y lo compartiremos en dos secciones. En esta primera instancia lo escuchamos y lo vemos al presidente Marcelo Contardi. En principio la condición de empresa social no es diferente en cuanto a lo que sería el origen de los costos que tenemos si ese origen está vinculado a que nosotros somos consumidores de, por ejemplo, megas que nos proveen empresas que operan a nivel nacional. La condición nuestra es ser un distribuidor local y regional de lo que es servicios de internet que son provistos por proveedores nacionales, Telefónica, Telecom, Arsat, Silica y hay otro más que no me acuerdo. Son 5 proveedores nacionales que tenemos una tarifa que establecen ellos de cuál es el costo de nuestros megas. Por la condición de mercado regional en que estamos, ese valor siempre ha sido relativamente caro comparativo con lo que paga una empresa vinculada a un servicio similar en regiones más centrales donde hay más competitividad y donde hay no un vínculo físico limitado como es una fibra óptica que viene de Berlioche para acá. Eso hace que donde hay más competencia los valores de los proveedores mayoristas sean más bajos y donde hay menos competencia, como sería el caso nuestro, los valores mayoristas son más altos. Eso nos condiciona para el costo del servicio. Igualmente, nosotros respetuosos del establecimiento de un marco normativo definido por el ENACOM aplicamos los aumentos según autoriza el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ENACOM que debería regir para todos y algunas empresas lo toman y otras no. Por ejemplo, la ley de medios fue cuestionada y la ley de servicios audiovisuales y de este tipo de telecomunicaciones ha sido cuestionada judicialmente por algunas empresas que no la respetan, por lo tanto aumentan cuando y como quieren y nosotros nos acogemos a ese planteo nacional y aumentamos de acuerdo a las autorizaciones que hace el Estado en cuanto al aumento de los costos de los servicios que se dan. Nosotros no aumentamos en forma indiscriminada ni voluntaria los servicios, sino que seguimos este marco que establece Nación. Eso en cuanto a Internet y televisión, que están regidos por el mismo encuadre, lo mismo pasa con gas con Secretaría de Energía, en donde el valor de la garrafa o el valor del gas está determinado por una comunicación que establece el Secretaría de Energía en donde fija los valores y los precios a los cuales se deben vender los productos. En eso nosotros estamos también cumpliendo absolutamente lo normado y nuestros aumentos no son decisión nuestra, sino que son decisión de los entes que rigen estas cosas. Cierto es que hay situaciones donde van corriéndose los ejes, por ejemplo, nosotros tenemos comparativamente un servicio más barato que hace años anteriores y donde tenemos un nivel de costo cada vez mayor. Por ejemplo, las actualizaciones salariales son más altas que lo que aumentan los servicios de comunicación. La previsión de los insumos, todos los insumos necesarios, aumentan más en proporción mayor y lo que aumentan el costo del servicio. Eso hace que tengamos un desfasaje donde nuestro valor de venta de productos queda desfasado con lo que es la inflación y con lo que son los componentes de costo. Y eso, bueno, a la larga va significando un perjuicio que es significativo en cuanto a la situación económica de la cooperativa. Pero es lo que corresponde hacer en el marco normativo que nos toca movernos. Nosotros no vamos a infringir ninguna de estas leyes nacionales que regulan los mercados, por lo tanto, tendremos que manejarnos en ese encuadre. Marcelo, también sabemos que estamos atravesando el pospandemia donde hubo un retraso importante de actualización de precios y, como vos decís, también de valores en lo que es más asalariales también de los trabajadores. Hay un componente que se está dando financiero en este momento que es ese pospandemia que ahora se empieza a actualizar el mercado, se empieza a autorregular de esta manera, ya lo sabemos, y por eso esta distorsión muchas veces de precios que sienta el vecino. Sí, la pospandemia seguro afectó, también afecta a un marco inflacionario que no tiene control o está muy desbocado en algún aspecto que altera todas las cuestiones de lo que es las proyecciones y las visualizaciones que uno puede hacer. Pero así todo, nosotros seguimos creciendo, seguimos ampliando las redes de servicios, seguimos vinculando barrios, hemos inaugurado hace poco todo lo que es Villa Turismo con Fibra Óptica, estamos dando servicios nuevos en el barrio Luján, estamos ampliando, ahora Pablo lo va a explicar mejor que yo, lo que es la posibilidad de tener televisión e internet también en los barrios Usina, Los Hornos, Primavera, Loma del Medio. Nosotros a pesar de todas estas situaciones no hemos detenido el avance, no hemos resignado a nuestra proyección a futuro que tiene que ver con dar más y mejores servicios y estamos encaminados a seguir en esa línea. De hablar del servicio, de la venta de gas y de también contextualizar por cómo está el mercado y los precios en función de eso a las gestiones que hace Copetel, vamos a sumarle ahora información concreta y atención porque algo decía Marcelo Contardi también recién, se suma a la entrevista a Pablo Giordano que es el vicepresidente a raíz de una invitación que se hace a reuniones informativas la semana que viene para la ampliación de los servicios en comunicación, si estamos hablando, para que puedan acceder al cable y también a los servicios o actualizaciones en materia de fibra óptica y ADSL en el internet que pueden llegar ahora a barrios como Primavera, Los Hornos, Usina y Loma del Medio. A ellos también se les proponen estas reuniones informativas, los vemos. Son Crece y Copetel tiene que crecer. La única manera de sostenerse para Copetel hoy es crecer, porque permanecer igual es no poder llegar a pagar los costos básicos y los sueldos y todo lo que nosotros tenemos que sostener. Por todo el análisis que recién escuchamos, los valores de reposición de equipamiento son desorbitantes, desorbitantes, perdón, carísimos. El medio, por ejemplo, con una provisión de televisión por cable, ya se hicieron las redes, ya se hicieron los trabajos, se están terminando los puntos más alejados dentro del barrio Loma del Medio, que no es un único barrio, son varios barrios, es un montón de familias que están ahí y que no tienen hoy acceso a la televisión por cable, la van a tener. De hecho, es el barrio que está además con problemas de conectividad de Internet, porque tenemos algunos servicios inalámbricos, pero son servicios un poco más caros, porque es una tecnología más cara y no es algo masivo. Entonces queremos también garantizar que haya Internet en Loma del Medio. El cable que se está instalando es un cable coaxil que permite la señal de televisión y también la de Internet. Así que bueno, para eso ya anunciamos que el martes 25 a las 2 de la tarde en el centro comunitario de Loma del Medio tenemos una reunión abierta a todas las vecinas y vecinos de los barrios que componen la Loma del Medio en el centro comunitario para informar esto, informar los planes de pago, informar las condiciones, informar los tiempos, porque no es una instalación inmediata, pero queremos que la gente se informe, se hace un listado, entonces podemos empezar a trabajar ya con una base de cuántas conexiones vamos a hacer, podemos planificar nuestras inversiones. Así que, de vuelta, invito a las familias de la Loma del Medio al martes 25 en el centro comunitario a partir de las 2 de la tarde. En una reunión va a haber técnicos nuestros y va a estar yo y va a haber presencia de Copetel para responder las preguntas que tengan y dar toda la información necesaria. En este esquema también vamos a ir el jueves 27 al SIC que nuclea Barrio Los Hornos, Primavera y Usina. Vamos a hacer una reunión similar donde vamos a explicar también toda la instalación de televisión por cable en estos barrios. La intención de Copetel es bonificar la instalación de la televisión por cable. O sea, la instalación va a estar bonificada, no el servicio. O sea, la familia empieza a pagar el servicio de los canales que quiere ver, del servicio de la televisión. Pero la cooperativa va a bonificar la instalación. Estamos haciendo una... Nosotros también estamos poniendo mucho esfuerzo, mucho trabajo de las personas, de los técnicos nuestros, y es una inversión y necesitamos que la gente nos acompañe. Porque estar llevando a un barrio que, por ejemplo, le faltan postes, hay que hacer toda la instalación de postes, todo el cableado, y les estamos dando la instalación gratuita. Esto nos parece valioso. Bien, sí, es importante. Es una apuesta importante de Copetel, que como siempre decimos, es importante también acompañar a la cooperativa, a uno como usuario y como vecino, y visualizar todas estas proyecciones que se están dando en un momento de coyuntura muy importante, Pablo. Sí, digamos, como lo dijo Marcelo hace un rato, lo decías vos, nosotros en este momento estamos remando en una situación dificilísima económicamente, financieramente. Y la única posibilidad que tenemos es dar servicios y que podamos crecer. Crecer es la manera que tiene hoy Copetel de sostenerse. Porque entonces cada servicio aporta a la economía de Copetel y podemos, con todos esos servicios que se suman, mejorar la señal de Copetel TV, comprar el equipamiento que le hace falta, también eso, algo de ese dinero va a entrar para ayudar en otro proyecto. Entonces, este es el sentido también de la empresa cooperativa. Los servicios se tienen que dar responsablemente, con calidad, pero ese servicio que uno contrata, además está colaborando en otro. Así que bueno, vamos por acá. Bien. Sí, aparte de esta promoción específica para los barrios, también queremos hacer mención a que se van a ampliar los anchos de banda sin costa para los usuarios. Esto es un beneficio que queremos darle también a todos nuestros socios y clientes en atención a que al aumentar los servicios queremos también retribuir con un mayor ancho de banda sin incrementar los costos. Esto significa que por la tarifa de, por ejemplo, 6 megas, van a pasar a tener 10. La tarifa de 12, 20. Y así van a ir aumentando el ancho de banda que se brinda sin haberle aumentado el costo de la categoría en la cual estaba contratado inicialmente. Esto significa una velocidad de ancho de banda mucho mayor, sin que eso signifique un aumento para los vecinos, a pesar de que sí puede aumentar la categoría que tenían contratada si es que la ANACON autoriza un aumento. No lo vamos a definir nosotros eso, pero por la categoría que tenían contratada, hoy va a tener casi el doble de ancho de banda sin que eso le signifique al vecino un aumento económico. Quiero agregar en esta misma idea, la situación es que estamos también haciendo esto para promocionar la fibra óptica. O sea, hoy el mejor servicio que puede tener el vecino o la vecina es la fibra óptica, el servicio de internet, porque es el más estable, el que mejor le llega la velocidad de internet a la casa. Este beneficio que acaba de explicar Marcelo, la gente que tenga ADCL no es tan igual. O sea, va a haber un aceleramiento, pero no tanta velocidad como se va a notar en la gente que tiene fibra óptica. Por eso estoy diciendo y recomendamos que el que pueda pasarse a la fibra óptica mejora su condición de internet y a Copetel le facilita las cosas porque Copetel hoy sostener el ADCL es un gasto. Porque es muy caro el cable de cobre, porque la tecnología está vieja, hay que reponerla. Entonces, también es una intención nuestra con este ofrecimiento que hacemos de motivar al vecino que todavía no tomó la decisión de pasarse a la fibra óptica, que la elija porque va a tener mejor internet y a Copetel también le va a solucionar algunos problemas que estábamos teniendo. Y así llegamos al final de esta edición de Visión Sur en una semana movidita, ¿no? Con todo lo de las elecciones y con un calorcito otoñal que se hizo sentir y continuará este fin de semana. Mañana sábado tendremos una temperatura que ya estamos viendo en pantalla. Es de 20 grados lo anunciado. Fin de semana a puro sol, ¿sí? Porque tanto el sábado como el domingo se anuncian cielos absolutamente despejados para nuestra zona. Incluso un aumento de la temperatura para el domingo, ya que se calcula rondará la máxima en los 22 grados. Así que, como siempre decimos, a usar protector, a hidratarse y a disfrutar este paraíso cuidándolo. Claro, como siempre decimos, teniendo también cuidado en no dejar basura, en no arrojar cigarrillos, ni prendidos ni mucho menos. Bueno, no ensuciar que este paraíso lo queremos disfrutar en todas las estaciones, sobre todo en este otoño también, cuyos colores nos asombran a cada paso. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición. Recuerden que todo el material está en la plataforma YouTube. Si ponen en la lupa, ponen CopTV, el bolsón, les va a aparecer inmediatamente la nueva imagen del canal y allí pueden consultar todo el material de esta semana y con también los anteriores pueden hacer lo mismo, seguirnos en Instagram, en Facebook y habilitamos como siempre toda la mensajería. Quédense en la programación de CopTV porque llega ahora Buenas Noticias y después Pasión por el Tour. Por nuestra parte, nos encontramos el lunes a las 20, a las 8 de la noche, como siempre. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Te mudaste o estás buscando renovar tus ambientes? En Cálido, si no tenemos el mueble que buscás, te lo hacemos a medida. Con rápida entrega en toda la comarca. Búscanos en Instagram y Facebook. Cálido Muebles Copetel es la cooperativa que acerca internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar internet inalámbrico, internet por cable modem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel. Bien común por un buen vivir. No es solo una cancha. Es nuestra casa. No corren solo atrás de una pelota. Persiguen un sueño. No es solo una bandera. Son los colores que nos unen. No son solo once. Somos millones. No son solo jugadores. Son héroes con el escudo tatuado en el alma. No es solo fútbol. Es nuestro fútbol. No es solo una liga. Es la liga de los campeones del mundo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. En Le Mans nos renovamos y tenemos muchas novedades. Podés encontrar todo lo necesario para el tren delantero. Rulemanes, kit de embrague, kit de distribución, bombas de agua, manguera, termostato, radiadores, aceite para motor, filtros originales y mucho más. También tenemos faros, ópticas, paragolpes, completa cerrajería, amplios toque en lámparas, bocha de remolques, tortugas y enganches. Le Mans, repuestos y autopartes. Valcarce 148, Whatsapp 2944-1503-41. Valcarce 148, Whatsapp 2944-1503-41. Valcarce 148, Whatsapp 2944-1503-41.